En un enfático llamado dirigido al Gobierno Nacional, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, pidió mayor atención a este departamento por los recientes hechos de violencia registrados en municipios como Cerrito y Jamundí, generando preocupación entre las autoridades departamentales debido al accionar de grupos al margen de la ley. El ministro de Defensa en su reciente visita al Valle del Cauca fue muy claro y dijo que nuestra fuerza pública está acatando ese ofrecimiento, pero no en los casos en los que veamos que estos grupos no lo están cumpliendo. A los grupos que no los estén cumpliendo es que nuestra fuerza pública está actuando y tanto que se ha dado de baja muchos cabecillas, en otros se han logrado capturar muchos de ellos, nuestra fuerza pública sigue trabajando y luchando y protegiendo nuestra región, pero son estos grupos que no han querido aceptar ese cese al fuego. A este pedido se han sumado 40 alcaldes del departamento quienes piden el respeto al acuerdo bilateral de cese al fuego existente en la región. Porque uno ver que en dos meses hemos tenido hechos en los que cada 8 o 10 días vemos temas de masacres como la de reciente encerrito, como lo que les decía secuestrar a un trabajador de Celsia, eso son muestras de que en ningún momento quieren realmente entrar al proceso de paz. Y ahí pues considero yo que el gobierno nacional debe revisar los territorios donde definitivamente estos grupos al margen de la ley no quieren someterse al ofrecimiento gentil que ha hecho el gobierno nacional. La mandataria regional reiteró que ante esta situación se realizan constantes consejos de seguridad con el acompañamiento de la fuerza pública, la cual refuerza sus operaciones en estos municipios.